qué onda gente de youtube en qué se anda santo bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal santo bienvenidos al capítulo número 2 de lo que va a esta segunda temporada de hachahima hasta el momento así es bueno ya resucitaron nada más y nada menos que hacer sonar el capítulo pasado bastante interesante porque toda pudo lo que es crear la espada a través de su energía demoníaca cosa que la uso totalmente toda casi va a la uso toda porque quedó otra vez con el pelo negro o sea que ya sabemos por qué tiene el pelo negro y es porque tiene toda la energía demoníaca esa no se le sacas toda la energía se queda con el pelo o sea con el pelo negro no el pelo blanco lo tiene por la energía demoníaca muy interesante eso de que cuando se le acaba la energía le queda el pelo negro me pareció un detallazo hermoso y además siempre me gusta verla así también con el pelo negro no bueno vamos a ver para dónde va a encarar la situación ahora no porque ahora que tenemos la resurrección supongo que van a empezar a meter la trama de lo que es la temporada no o sea que este sería como el oficial capítulo número uno de esta temporada tal cual pasó como la temporada pasada no que el capítulo número uno fue más lo de inubiasa y demás y el capítulo número uno aposta fue el capítulo 2 bueno acá volvemos a tomar lo que es la misma seguidilla no así bueno me intriga muchísimo así que sin más que decir voy a poner un play a este capítulo toa higurashi la exterminadora sechua somos gemelas mitad demonio de nosotras hay dos mundos en la misma era humanos y demonios luz y sombra la era feudal y la actualidad guerras y paz alegrías y tristezas sueño y realidad un instante y una eternidad es el mismo la misma introducción de la temporada pasada solamente que ahora hablada por nuestro camino y el opening o sea que tranquilamente esto se podría omitir en los demás episodios me gusta mucho menos que haya alguna escena anterior no pero bueno me encanta porque vas a acordar muchísimo a la letra de la canción de luz sin gravedad de de pelinda en su momento no así que por eso ya me la acordaba a la introducción esta que tranquilamente se puede cortar no más acordar mucho a las intrusiones que ponen como para robar grandes cantidades de minutillos en lo que es la clave y boku no giro no generalmente ponen ahí una muy larga introducción de la presentación quien es quien no sea exactamente igual que esto antes de mandar el opening y después el episodio no así que son dos minutos tres minutos y cerró con esto dos minutos me parece porque el opening debe durar un minuto y medio más 50 segundos de todo lo demás casi un minuto también tranquilamente son dos minutos y medio que se roba todo la idea es meter un poco el capítulo antes no para que uno no tenga que andar ahí se puede necesitar de adelantar las cosas pero bueno a mí me conviene porque está el oído del toque sabes que me veo 10 en una noche o sea sacando toda la introducción y los endings espíritu demoníaco del mar qué lástima que no se ha cambiado la placa del episodio no me gusta para nada y encima ahora es la placa ya oficial o sea me decepcionó totalmente ese cartel y parece un caldero un caldero de bruja oí los rumores sobre ti tú traicionaste a Kirin Maru no es verdad vaya me sorprende gran oyente tiene oídos agudos como siempre pero qué vas a hacer ahora supongo que sabes que no podrás escapar de Kirin Maru por mucho tiempo bueno no tengo intenciones de huir a ninguna parte claro si me quieren cambiar que me encuentren por eso ahora voy a hacer lo que me dé la gana o sea que este logró lo que no pudo caer si juegas con fuego te quemarás si eso también pero primero debo hacer algo voy a juntar las 7 perlas arcoiris otra vez y para qué quiere ahora las 7 perlas arcoiris ya lo juntó la temporada pasada otra vez a juntarlas ¿y qué es lo que tiene en la oreja? ¿otra perla o qué es? ¿qué es lo que se dice de las perlas? esto será duro bien o sea la quiere para otra vez para su señora porque decía viste dijo que buscaría una raíz de Kyuyo Kono o algo así pero no tenía por qué dejarme atrás ¿no? vamos porque no me atrapan la hermana del villano principal dijo que ella como son sus lights la puede juntar rápidamente ¿qué le pasó? descuida no se puede uh flashback no me diga que no le puede agarrar el viento a la chica ¿y eso qué era? ¿qué era entonces eso del principio? ya has descansado lo suficiente arriba la raíz de Kyuyo Kono debemos encontrarla por lo menos podría haberme dejado disfrutar el momento ah el flashback era ese no este que estaba viendo de la niña oigan ¿pueden explicarme qué pasa? ¿qué te importa? ¿qué pasa piba? de la nada se metía y algo más dile esto a Towa por mí ella no debería malgastar su energía demoníaca en un arma creada por los seres humanos es mejor que busque una raíz de Kyuyo Kono raíz de Kyuyo Kono en el caso que desee luchar otra vez contra un gran demonio como Kirin Maru va a necesitarla ir a una batalla sin contar con el equipo apropiado pescosa de tontos ¿y en dónde deberíamos buscarla? eso pregunta se lo a Boku Seno ¿quién es Boku Seno? no puedo permitir que Towa continúe luchando con una katana rota o sea ella se auto encargó encontrar a la raíz y todo ¿dónde vinieron todas estas? ah se llevó toda la cara ¿a qué tienes? ¿ah? ¿es todo? no te hagas la sorprendida de seguro sabías que estos demonios no son la gran cosa bueno es mejor que nada oye por cierto Yubei ¿tú conoces a un tal Boku Seno? ¿Boku Seno? creo que escuché ese nombre antes pero lo olvidé ya veo a menos que la próxima vez traeme algo digno de una recompensa me gustaría hacerlo si pudiera pero ya decidí que ayudaría a Setsuna a buscar a Boku Seno un momento pensándolo bien quizás si haya un demonio que sepa algo de Boku Seno ¿en serio? ¿quién es? dime no mejor olvida que dije eso sería muy difícil para ti no mira la pena estás hablando con Moroja la asesina de demonios escúpelo ya por lo que oí va a darte muchos problemas y aún peor nadie sabe cómo se ve en realidad no ¿por qué es eso? hasta podría ser el mismo verlo porque todos han mirado al demonio directo a los ojos aquí en esta villa me hace acordar al que robaba las caras el avatar la leyenda de Aang jovencita en esta región habita un demonio que se conoce como la mujer serpiente marina ¿una mujer serpiente? se dice que en un principio la mujer serpiente marina era un espíritu benevolente protegía las aguas de estas costas y ella llegó a salvar a muchos pescadores cuando cayeron de sus bordes algo que pasaba con frecuencia pero un día todo eso cambió y empezó a atacar sobre todo a las chinas odia a las mujeres de cabello hermoso por esa razón nos lo cubrimos odia a las mujeres de cabello hermoso oh no, Setsuna ah, pará tampoco quería tan hermoso el cabello comprendo muchas gracias Setsuna la CEA que podemos preguntarle por Bokuseno dices que ese demonio sabe cómo encontrar a Bokuseno no me diga que es la serpiente eso fue lo que dijo Yuri y cuando lo capture también cobraré una muy buena recompensa por él no creo que vaya a ser tan sencillo no solo no sabemos cómo se ve sino que tampoco podemos cuidar ah, es cierto y que no saben cómo se ve era este eso estaba pensando o sea que se nos divide en dos tenemos el la mujer serpiente y el que no se sabe cómo es que podría ser tranquilamente esta señora oye, ¿te encuentras bien? sí, no te preocupes ah, no, no era una señora estoy bien me miré que era la mujer serpiente parece que necesitas una mano nosotras te ayudaremos Setsuna tú carga esa bolsa será que se tapa el pelo por la de la serpiente o eso lo moja eh, la re miraron a los ojos no, la del pelo uh, o sea que Moroja no tiene un pelo lindo le quiso decir, ¿eh? o sea, ni voló al pelo de Moroja y se fue directamente al Setsuna ya está ¿aquí está bien? sí realmente me han ayudado mucho se los agradezco de todo corazón bueno, ya tenemos que irnos alto esperen, por favor ya cuando te dicen así, ¿viste? algo malo ah, comida hay que tener cuidado, ¿eh? porque capaz que Andra sabe que le metió la comida es un banquete es un poco de arroz ¿por qué? ay, mamino que debe ser muy duro vivir en un lugar como este ¿por qué vives sola en este templo? es por mi entrenamiento y también porque tengo una buena vista del océano el verlo siempre me trae recuerdos bellos del pasado será pelada, che yo no tengo nada bello para recordar del pasado no he podido dejar de notarlo tu amiga tiene un cabello realmente largo y hermoso una mujer serpiente marina sí he escuchado de ella ¿qué tipo de demonio es? al parecer ella siempre persigue a las mujeres de cabello largo y hermoso ¿una maldición de qué? ¿de calvicie? ¿cómo será? ¿tú sabes dónde está Setsuna? ¿será este el principio de un nuevo look de Setsuna? le dieron de comer hasta el bicho ¡cuidado! le cortó el pelo le cortó el pelo ¿qué es esto? ustedes no son humanas podríamos decirte lo mismo ¿no será que tú? ¡yo! ¿qué? por ojo no la mire pero ¿no es la del demonio que se la mira a los ojos? ¿o es la misma? ¿este es el demonio que tiene información de Boku Seno? andá a preguntarle ¡uh! mitad de capítulo una muy buena placa de mitad de capítulo antes solamente era un una pegatina ahí abajo mientras seguía el capítulo pero bueno segundos robados diría yo ¿un segundo es un segundo? ¿y ahora cómo le sacan información de Boku Seno? le tiene que donar su pelo pero te doy cuenta que no era animada por el pelo ¿no? o sea que no conserva pelos de mitad demonios digamos discrimina los pelos un pelo lindo lindo ya fue eres la recompensa que estaba buscando ¡despídate de tu cabeza! ¡Moroja no veas! ¡yo eres tonta moroja! ¿cuántas veces tienen que decirte que no la mires? ¡hállate! ¿entonces qué sugieres que haga? ¡no perdonaré a ninguna mujer que te está cabello hermoso! que se pongan ahí lentes de sol ¿no? una muy buena excusa ah lástima que están en la época antigua no estoy muy segura pero aún así yo no quiero ponerla en peligro nunca más en realidad no fue culpa de ella ¿no? todo lo... ¡estoy maliando! ¡existe, tapuchillo! y asegúrate de no verla directo a los ojos ¡aun puedo ver nada si estoy girando así! bueno, mejor, mejor vamos, no sean tímidas y salgan de ahí para que puedan mirarlas a los ojos pero ¿qué es lo que pasa si las miras a los ojos? podría haberlaña aunque quisiera Zetsuna, si nos quedamos aquí seremos un blanco fácil ya lo sé puede que no sean humanas pero se comportan igual quieren matarte solo porque me tienen miedo mentira no vinimos a casarte por temor sino porque atacaste a mucha gente inocente no, en realidad era por información si yo ataqué a gente inocente no me hagas un ahora resulta que es buena en la que yo era la protectora de este mundo rescaté personas más veces de las que puedo contar incluso en ese día uy, flashback de por qué se volvió malvada solamente que hay un pelo lindo la tonelita fue mucho peor de lo habitual además, las corrientes oceánicas de la costa iban más rápido que nunca había un bote que estaba varado en medio del mar y se estrelló contra una roca entonces, un pescador cayó al agua era la persona que amaba a quien siempre cuidaba del mar tenía que hacer algo por fortuna pudo sobrevivir al accidente luego de un tiempo quise ver cómo estaba quería verlo y fui a la costa disfrazada como una serpiente marina y cuerpo el problema necesito otro arpón espera ¡una serpiente marina! ¡cuidado! ¡vamos! ¡una serpiente! entre los pescadores se dice que aparece una serpiente marina cada vez que se hunde un bote por eso pasó es que consideran a la serpiente como un símbolo del mal y lo peor de todo es que él fue quien acabó con mi vida ¡no! bueno, pero o sea y luego él me asesinó ¡es impremotable! pero o sea no es que quise hacerlo por ser ella nada más o sea se asusta y sí, sí apareció eso así a ver qué le pasa ¿se petrifica? ¡oh! como doctor stone ¡oh! como si fuera una hidra, ¿no? una hidra marina espera ¿acaso tú eres? ¿y se puede remediar esto? ¿se puede se puede revertir el hechizo? entonces responde esto si ya cumpliste con tu venganza ¿por qué atacas a las mujeres? nunca más podré regresar a mi antigua apariencia me veré así por toda la eternidad es por eso que no soporto ver mujeres con un largo y hermoso cabello como el que yo solía tener antes bueno, pero si es así o sea tendría que atacar a yo qué sé a todas las mujeres lindas a las mujeres que mueven la boca al hablar no, o sea oye, ¿qué hacemos ahora, Setsuna? vamos dense la vuelta hagas lo que hagas no la mires vamos, boroja ¿qué haces? golpe de golondrina eh, pero no le preguntó del del otro chavano o sea, el que está buscando ¿cómo es? onda de dragón carmencí no, le erró ¿a dónde estás apuntando? esto no sirve es todo lo que tiene oh oh, ¿con qué te tiraron? ¡juegos! ¡los exterminadores! sí, le dimos eh, ¿tienen gafas o qué? ¡Détona! y miren quien reapareció porque no quería que lucharas con una espada rota ¿y qué hay de ti? si vuelves a morir no podré revivirte como la última vez ¿quién dice que voy a morir otra vez? escúchame no la mires a los ojos no hay problema viste lo sabía lindis de sol como los de los del regator en drone bombas tiraban ahí el tayo ken era el único que podía ver porque tiene el rossi y quizás el maestro sur que le pasen ¡Ahhh! Mirá como se ve con esos santiajos No, no, no No, ya se metió este Este quiere la perla Y encima si se mete se va a llevar la cabeza Y no va a poder cobrar la recompensa Moroja ¿Eres tú, Riku? ¡No puedo moverme! ¿Qué será La cosa esa que hace ahí En la oreja Una naginata que corta Lo que no se puede cortar Esta arma responde a la espada sangrienta Que Seyomaru te confió ¿Y qué será eso que no se puede cortar? A ver A ver, a ver, a ver La voy a usar por primera vez Escucha La musicalización La naginata No, el hilo del destino No, el hilo del destino No me diga que es el que une a... Por favor Por favor No lo cortes ¿Eh? ¿Eh? ¿De quién? ¿De quién se trata? ¡Pero qué estás haciendo! Se hundió en el vasto océano de... Se hundió en el vasto océano de... De lo onírico, ¿no? ¿Dónde se mandó? No 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 salgas, es peligroso El hilo No 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 Tiene ahí toda la... No me diga que va a volver a su forma original Dijo que no podía volver a su forma original, eh Ose auto de trullo Esa es su verdadera apariencia ¡Satuna! ¡Ahí está! A ver, a ver, a ver ¿Y qué le va a pasar ahora? ¿Se va a desvanecer? ¿Qué pasa? No hay cabeza encima No hay información tampoco Antes solía ser un espíritu de buen corazón Me hubiera gustado poder salvarlo ¿Qué pasó? ¿No lo pudieron salvar entonces? No hay algo que no entiendo ¿No fue demasiado raro que el mar se haya congelado así nada más? Ah, esperen un segundo No olvidamos preguntarle a ese demonio por Goku Seno ¿Qué pasó? Goku Seno Goku Seno, ojo Yo voy a ayudarle a buscar esa raíz Sayonara Sayonara Perfectamente Bueno, bueno, bueno Entonces Seguimos en busca de la raíz Sin información de Goku Seno Así que vamos a ver para dónde van a quedar ahora los siguientes episodios Al parecer este va a ir como de ayudando Pero en las sombras Para que ahí Tauga pueda encontrar esa raíz Para lo que es obtener lo que es una buena espada Y no tener que andar con la espada rota ¿No? Muy buen episodio, la verdad Tuvo mucha acción Al final A la demonio No sé qué le pasó Se le atrapó el mar ¿Qué fue lo que le pasó? No le sacaron nada de información No le cortaron la cabeza para tener recompensa Nada de nada ¿No? Pero sí que tuvo mucha acción Me gustó mucho Y ahora que se puede meter en las cosas Ahí en los mambos místicos Lo que es Con la espada esa ¿Cómo era? Se me olvidó el nombre de esa cosa Pero la verdad que tiene una muy buena apariencia ¿No? Y bueno Ya nos plantearon más o menos lo que va a ir la trama por ahora Y es encontrar esa raíz ¿No? Encontrar a Goku Seno Y encontrar esa raíz Para que puedan pelear después En óptimas condiciones en la pelea final Así que esto puede durar tranquilamente unos 5 episodios más Hasta que encuentren un poco de información Y bueno Acá este tipo también está buscando las 7 perlas otra vez Para andar a saber qué pedir ahora ¿No? La hermana acá del villano principal Dijo que ella podía encontrar las perlas Así no más rápidamente Porque eran sus propias lágrimas Pero hasta ahora no hizo acto de presencia ¿No? Así que no sé si ahora este tipo Juntará las perlas para él mismo Por lo menos eso es lo que dijo O que es lo que iba a hacer Así que bueno gente Hasta acá el capítulo hoy Muchísimas gracias por ver este capítulo Hasta acá junto conmigo Les dejo abajo en la descripción del video Lo que es el grupo de Ocasio Si se quieren unir Es un canal Si quieren echar un vistazo El Instagram Si quieren tirar ahí un mensaje Esto es el Twitch Si quieren ver Yo se me voy a un amor En el próximo capítulo Un saludo Y algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego y la luz Tu futuro mantendrás ¡Suscríbete al canal!